Empezó ayer con la última ronda de previa, hoy ya empezó el cuadro final de esta mañana de las 9 y media. Tenemos hoy todo martes de corrido que son 8 partidos, mañana miércoles también a partir de las 9 y media 8 partidos. El jueves otra vez, los octavos de final ya a partir de las 9 y media también 8 partidos corridos. Y ya lo que sería el viernes, las instancias finales, el viernes cuarto de final a partir de las 2 de la tarde 4 partidos. La semi el sábado a las 11 y a las 12 y media y la final el domingo a las 14.30. Bueno, la gente de nuestra ciudad ya pudo empezar a ver un poquito lo que es el nivel que tiene esta competencia. Realmente, bueno, algo casi incomparable, se puede decir. Sí, este es el mejor circuito del mundo, el World Padel Tour. Acá compiten los mejores jugadores del mundo, vinieron 72 jugadores a competir acá. Te diría que para el que quiera ver el mejor padel que puede existir en el planeta, tiene que estar acá en Río Gallegos y disfrutarlo, ¿no? Porque es único. Estaremos en distintas ciudades del mundo. Dentro de ese calendario internacional, Río Gallegos es una de las ciudades donde vamos a estar. Así que, por nuestra parte, muy contentos de estar acá como World Padel Tour. Están en la Patagonia argentina y yo creo que para la gente de Río Gallegos lo que tiene que hacer es venir a verlo porque es único, único. En el circuito profesional hay muchísimos jugadores argentinos. De hecho, el líder del ranking del World Padel Tour es argentino. Pero bueno, hay jugadores muy buenos de Brasil, hay jugadores muy buenos de España, hay jugadores de Uruguay, de Portugal. Pero bueno, por ahora te diría que lo más probable es que en las instancias finales haya jugadores de Argentina, de Brasil y de España. Así que ahí veremos a ver qué es lo que va pasando. Bueno, en la conferencia de prensa inicial hablábamos de lo que son las instalaciones de este Atlético Boxing Club. Contanos cómo se viene de alguna forma comportando el espacio, cómo están los jugadores viviendo estos días. Bueno, los jugadores a medida que van llegando, yo creo que lo que se van es sorprendiendo. Yo creo que no se imaginaban desde el momento que lo recogen en el aeropuerto hasta que lo llevan al hotel, llegan acá al estadio. Yo creo que por suerte tenemos una gente muy buena acá en Río Gallegos que los está recibiendo de una manera muy cariñosa y yo creo que eso el jugador lo valora muchísimo. Y a partir de las instalaciones, bueno, el boxing es un estadio magnífico, es un estadio que trae todas las calidades y encima la puesta en escena que ha hecho la empresa junto con la gente de Río Gallegos es espectacular. Bueno, finalmente y nuevamente convocar a toda la gente que nos está mirando en este momento, que nos escucha en diversos lugares, bueno, a que se acerque y que disfrute simplemente eso. Sí, sí, que vengan, que disfruten. También no me quiero olvidar también de una persona que empuja muchísimo en Río Gallegos que es Juan Pablo Velázquez, un amante de este deporte, pero que sobre todo también está ayudando mucho. Y a la gente también importante de Río Gallegos que también nos están apoyando muchísimo en todo sentido. Así que solo queda que ustedes llenen el estadio, que estoy seguro que lo harán, así que cuanto más gente venga mejor porque seguramente van a querer que volvamos pronto.